Parecía que ya habíamos visto todo en la generación de imágenes por inteligencia artificial, sobre todo con las últimas actualizaciones de plataformas como Midjourney, pero no es así. Con una ronda de financiación de más de 30 millones de dólares, hace tan solo unos días ha surgido una nueva inteligencia artificial capaz de generar imágenes que son prácticamente imposibles de diferenciar la realidad versus si están creadas por inteligencia artificial. Hasta ahora, crear imágenes como las manos era difícil cuando queríamos obtener buenos resultados, pero ahora podremos conseguir estos otros resultados bastante mejores. De hecho, estos tres modelos se establecen como los mejores en la actualidad, pero lo mejor de todo es que además de tener la propiedad y poder crear imágenes sin censura, también se trata de un modelo abierto, con la que a diferencia de Midjourney la podremos usar de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues vamos a conocerla. La nueva inteligencia artificial que estaremos viendo se divulga como la nueva era de creación y esto lo hace bajo el nombre de Flux1, que es este modelo de aquí. Antes de continuar te recuerdo que todos los enlaces e información lo vas a tener abajo en la descripción. Y una vez cliques sobre el primer enlace, aterrizarás a esta página de aquí, desde donde ya nos podemos encontrar este nuevo modelo bajo la compañía de Black Forest Labs. De aquí, antes de nada, si clicamos en este apartado, vamos a encontrar este artículo, desde donde podremos encontrar más información sobre el equipo que hay detrás, datos como la ronda de financiación que te comentaba antes y sobre todo algunos gráficos del performance que tiene este nuevo modelo en comparación con los actuales. Y según estos, pues dice que realmente sus modelos son los mejores, teniendo dos en la primera posición y su modelo más pequeño en la quinta, pero todos ellos por delante de Midjourney version 6. Y sí, realmente aquí han lanzado tres modelos a la vez, ya que si hacemos un poquito scroll para abajo, vamos a poder encontrar estos tres modelos de aquí y cada uno de ellos tiene unas peculiaridades, ya que el primero nos permitirá crear imágenes de una forma muy rápida, aunque la calidad la tendremos un poco por debajo si lo comparamos con los otros dos modelos más mayores. Y en el otro tenemos la de Flux Pro, que nos ofrece la mejor calidad posible. La que tenemos en medio, pues es justamente la parte intermedia, tanto de rapidez como de calidad. Y en este vídeo estaremos probando los tres modelos, aunque en teoría el modelo Pro es de pago, pero he encontrado un truco con el que podremos utilizarla de forma gratuita. Para ver un poco sus resultados, me voy a volver a la abajo, pues vamos a encontrar algunos resultados que son muy buenos, como este de aquí, en donde podemos encontrarnos toda la parte de texturas. Y aunque la imagen sea bastante creativa, pues realmente tanto los juegos de luces, sombras y todas las texturas y colores están perfectamente creadas. Y realmente todo esto lo han hecho con un prompt muy sencillo, con tan solo esta frase de aquí. Aquí también vamos a poder encontrarnos sus capacidades para crear imágenes con textos específicos. Desde donde aquí se le ha especificado para que aparezca esa letra en la tele, que pone Flux. Aunque más allá de una palabra, vamos a poder encontrarnos reintegraciones un poco más complejas, como esta de aquí, que le han puesto esta frase y aparece perfectamente integrado aquí. E incluso también frases más largas que están perfectamente integradas con todo el contexto en el que aparecen. Aunque si hay algo por lo que está destacando este modelo, es en todas las imágenes realistas que podremos hacer con esta. Encontrando algunos ejemplos que sería difícil diferenciar si está creado por inteligencia artificial o si realmente sería una fotografía, pero que sobre todo tiene bastante en cuenta los detalles, como es el evitar la deformación de las manos u otras características específicas del cuerpo humano, como sería el ejemplo de este ojo. Todos estos ejemplos suenan genial y de hecho, si hacemos scroll para abajo, vamos a encontrar desde aquí diferentes accesos a cada uno de sus modelos. Aunque como te comentaba al inicio de este vídeo, al ser un código abierto, cualquier plataforma que ya esté consolidada en la generación de imágenes por inteligencia artificial va a poder integrarlo en su plataforma. Así que más allá de esto, vamos a poder utilizarlas en plataformas como la de SeaArt, una plataforma muy similar a la de Leonardo AI, que normalmente trabajaba con modelos de Stable Diffusion, pero que recientemente ha integrado también este nuevo modelo de Flux. Para poder utilizarla, le daríamos a iniciar sesión y ahora desde aquí podríamos hacer registro con cualquiera de estas opciones. Aunque yo como siempre lo haré con Google, con la cuenta de todos los tutoriales. Una vez con esto, ahora sí, clicamos en este modelo de Flux y desde aquí podremos poner nuestro prompt, como por ejemplo, un hombre surfeando en la playa saluda sonriendo. Más allá del prompt, desde aquí también vamos a poder elegir la relación de aspecto, aunque yo lo dejaré tal y como viene por defecto, y para crearla simplemente le damos a este botón. De aquí debes de tener en cuenta que estamos utilizando su modelo más rápido y de hecho lo puedes comprobar por aquí, ya que conforme estoy hablando pues está terminando de cargar, aunque debes de tener en cuenta que este es el que tiene la peor calidad, pero verás que es bastante buena también. Perfecto, y ya tenemos por aquí esta primera imagen, que la verdad que está bastante bien, aunque sí que es cierto que la tabla de surf se la ha puesto en la espalda pareciendo una tortuga ninja. Más allá de esto, pues podemos fijarnos en todos sus detalles y la verdad es que está genial. Teniendo todos los juegos de luces perfectos, pareciendo que el sol estuviese en esta parte, y teniendo todas estas sombras, acorda la forma de su cara, incluso si te fijas en este hombro, tenemos las sombras exactamente igual que el tipo de peinado que tiene esta persona. La verdad que es un modelo que tiene en cuenta muchísimos detalles. Aquí acabo de crear otro ejemplo en donde le he especificado un poco mejor que está saludando con la mano levantada y nos arroja este resultado de aquí, donde ya sí que parecería que está surfeando y nuevamente todos estos detalles que tiene. Teniendo tanto esta mano como esta mano de aquí arriba, que esta en concreto es prácticamente perfecta, pero parece que le falla un poquito esta zona de aquí, pero en general un resultado que no está nada mal. Más allá de esto, también las imágenes pueden contener textos específicos. Y para probarlo borro aquí y ahora voy a escribir que vamos a tener un león sujetando un cartel con las letras Alex Javi mientras hace sur en la playa también. Así que aquí le voy a dar a generar y en apenas unos 25 segundos más tarde ya tenemos por aquí esta imagen que realmente consigue un muy buen resultado a la primera en todas las pruebas que te estoy mostrando, teniendo este cartel con las letras perfectamente integradas diciendo Alex Javi y en definitiva un león que está surfeando en la playa. Aquí acabo de crear también a una chica que está mostrando sus pies para que podamos ver cómo lo hace realmente de forma perfecta y aquí no tenemos ninguna deformación y realmente pues tenemos los cinco dedos que tenemos todas las personas y de forma similar a esta imagen pues también le he pedido otra de pies de un hombre que también me la ha hecho bastante bien a la primera y otros ejemplos como unos pies que están en la playa en donde podemos encontrarnos este ejemplo y nuevamente todos los detalles están genial, pareciendo que es una fotografía como estás viendo. Además, como te he dicho en el inicio de este vídeo, las imágenes que creemos no tienen ninguna censura. Aquí podemos encontrarnos un ejemplo que evidentemente censurado para que no me tumbe en el canal pero en donde tenemos a una chica desnuda. Aquí tenemos otro ejemplo en este caso de un hombre en donde le especifique que estuviese sentado en medio de la calle en un sofá y por aquí otra chica que también fue en el primer intento en donde le puse exactamente el mismo pron de la anterior chica que te había enseñado. Esto que te acabo de enseñar realmente no lo podrás hacer en cualquier plataforma ya que se tienen que dar dos circunstancias. Por un lado que el modelo te permita crear imágenes sin censura y por otro que si lo haces a través de internet la plataforma que contenga ese modelo también permite hacer eso. En este caso Seaart pues también lo permite por lo que ha sido posible hacer este tipo de imágenes. De Seaart debes tener en cuenta también que tienen planes de pago aunque con su versión gratuita es más que suficiente ya que nos van a dar de forma diaria 150 puntos con la que podremos crear diferentes imágenes aunque si quisieras estos modelos de aquí te los vas a poder también instalar en local en tu ordenador o también abrirlos desde servidores como HuggingFace desde donde si yo pongo un prompt exactamente igual como hemos hecho en la plataforma anterior en este caso con el león que sujetaba el cartel si yo le doy a run automáticamente puedes ver por aquí que va también muy rápido y en cuestión de 5 segundos ya me ha creado aquí esta imagen que realmente está genial aunque sí que es cierto que ha corrido mucho y la letra no me la ha hecho del todo bien pero como va tan rápido en cuestión de otros 10 segundos ya tengo esta otra imagen de aquí que está genial y en el caso de que me guste podría clicar a este botón de descargar y automáticamente la tendría mi dispositivo. Todo lo que acabamos de probar ha sido con el modelo más pequeñito y que en teoría tiene peor calidad pero que los resultados son más rápidos así que ahora vamos a estar probando el modelo intermedio que su calidad es un poquito mejor. Para ello también tendrás en la descripción este otro espacio de HuggingFace en donde si nosotros ponemos exactamente el prompt que acabamos de poner antes y le doy a generar automáticamente nos pondrá que el tiempo que tarda en generar la imagen va a ser un poco mayor aunque como estás viendo nuevamente es bastante rápido. Y por aquí tenemos el resultado del modelo intermedio en donde la primera nos ha conseguido a este león sujetando una tabla de surf con el nombre de Alex Javi y realmente pues podemos apreciar incluso mayor calidad. Todas estas imágenes están genial pero mucho ojo cuando la compares con otros modelos ya que ésta al no ser una plataforma sino un modelo que se integra en otros servidores tan sólo se está limitando en crear la imagen con la descripción que nosotros le ponemos. Pero si nos vamos a otros modelos como el de DALI3 que por cierto desde hace unos días para aquellos que tenemos la versión gratuita ChatGPT también vamos a poder crear imágenes desde aquí. Si yo le pongo que cree exactamente la imagen que acabamos de crear a la plataforma y le doy a enviar automáticamente nos estaría creando aquí esta imagen en la versión gratuita ChatGPT que yo tengo pues aquí tendríamos otro resultado que es muy bueno ya que es bastante más creativo pero ojo porque tiene truco porque si le damos aquí en el símbolo de información vamos a poder ver que ha hecho una ingeniería de prompt acorde a lo que yo le estaba pidiendo pero esto también lo vamos a poder integrar en Flux. Para ello sería tan fácil como clicar aquí arriba a la derecha personalizar ChatGPT y desde aquí abajo le vamos a poner este prompt que te voy a dejar en la descripción en donde le estoy diciendo básicamente que aplique descripciones mucho más detalladas para poder crear una mejor imagen de cara a cuando lo hagamos en el modelo de Flux. Esto lo habilito para los nuevos chats y cuando le dé a guardar yo ahora si clico aquí para iniciar un nuevo chat y pongo exactamente el mismo prompt al yo enviarlo automáticamente me está aplicando aquí una ingeniería de prompt mucho más detallado que si yo esto lo cojo y lo pego por ejemplo aquí en el modelo más rápido cuando yo le dé a run pues ya tendría aquí esta otra imagen con colores más vivos acorde a toda la descripción que le hemos puesto aquí. Ahora bien si queremos sacarle todo el potencial tenemos que utilizar su versión más Pro llamada Flux Pro. Esta es de pago pero realmente vamos a poder utilizarla a través de una plataforma llamada Glyph que es esta herramienta de aquí que realmente tiene un enfoque para que podamos crear cualquier inteligencia artificial de forma sencilla. Para poder utilizarla primero nos tenemos que enregistrar simplemente clicando en este botón y aquí yo nuevamente lo haré con Google. Una vez lo tenemos clicaremos en Build y esto sería tan fácil como darle al más. Desde aquí vamos a poder utilizar diferentes inteligencias artificiales y disparadores aunque nosotros lo que nos va a interesar en este vídeo va a ser clicar en el apartado de Image Generation ya que si nos vamos a este selector vamos a encontrar el modelo de Flux Pro. Aquí le vamos a dar un clic y entre otros ajustes ten en cuenta que también vas a poder elegir la relación de aspecto aunque yo lo voy a dejar nuevamente en uno por uno y desde ajustes avanzados también vas a poder modificar por cuántos pasos quiere que pase la creación que vayas a hacer. En este aspecto ten en cuenta que cuantos más pasos mejor calidad vas a tener pero tardará más en generarse y para poder crear nuestra imagen simplemente describiríamos aquí lo que queremos crear y como ahora estamos utilizando el modelo más potente vamos a compararlo directamente con Meet Journey cogiendo uno de sus prompts. Así que estando a la plataforma Meet Journey voy a coger esta imagen de aquí que es bastante extraña de un pequeño gatito sobre un dedo así que selecciono el prompt, copio y sobre este modelo lo pego. Ya con esto simplemente le daríamos a Run y por aquí tendríamos esta otra imagen donde podemos ver muchísima más calidad respecto a los anteriores modelos que hemos probado teniendo estas texturas en el gatito que realmente está con una calidad súper alta pero sobre todo si nos fijamos en las manos aparte de estar bastante bien hecha tenemos toda esta parte de las marcas que aparecen en una fotografía cuando hacemos una foto de manos desde cerca. Aunque para que puedas ver de una forma más clara la comparativa entre Flux y Meet Journey te preparo una comparativa con cuatro imágenes que ya estaban hechas en Meet Journey y yo lo he puesto tanto en el modelo más pequeñito como en el modelo Pro y además he cogido tan solo su primer resultado y si la comparamos con Meet Journey estos serían los resultados. ¡Suscríbete al canal! Unos resultados que no están nada mal y por fin lo podemos hacer con un modelo gratuito. Ahora bien si queremos sacarle todo el partido ahora te voy a decir un muy buen truco ya que si volvemos sobre esta plataforma más allá de escribirle aquí el prompt también vamos a poder simular lo que hicimos antes con ChatGPT en donde nos describía bastante más aquello que queríamos crear. Hacer esto es muy sencillo y automático desde esta plataforma y para ello sería tan simple poniendo delante un bloque de texto que aquí lo voy a cambiar la variable a texto y este título le voy a poner prompt. Ahora aquí abajo voy a añadirle otro bloque pero en este aspecto le vamos a añadir una inteligencia artificial conversacional así que le vamos a dar un clic en este botón y desde aquí fíjate que tenemos este botón que es exactamente la variable que coge de aquí. Así que lo que vamos a hacerle va a ser poner exactamente el mismo prompt que hemos puesto antes sólo que aquí le vamos a decir que lo haga en base a la descripción y entre comillas vamos a poner la variable que es lo que va a poner la persona, en este caso yo, de la imagen que queremos crear. Entonces el flujo sería el siguiente. Aquí vamos a poner el texto lo pasaría por el inteligencia artificial para que lo deje de una forma bastante más detallada. Aquí incluso si clicamos en ajustes avanzados vamos a poder seleccionar otro modelo como podría ser el de GPT 4 o mini y justo aquí abajo es muy importante que borremos este prompt que es el que ya había escrito antes y seleccionemos el resultado del bloque anterior que aquí yo de hecho lo voy a renombrar por optimizado. Así que aquí voy a clicar en optimizado y ahora lo voy a probar con algo raro como por ejemplo un león dando una conferencia en TED. Aquí si le di a run pues vamos a ver que automáticamente el texto pasa a texto optimizado que de hecho si hago un poquito de clic para abajo pues vamos a poder ver que el prompt que me ha creado ha sido este de aquí y con esto automáticamente lo que me está haciendo es crear la imagen. Perfecto y aquí tendríamos a nuestro león medio de un escenario ya que si nos vamos a la descripción detallada pues tendríamos por aquí las características que se le ha especificado esta variable que es la que hemos utilizado a la hora de crear esta imagen con el modelo de Flux Pro. Ahora bien ten en cuenta que este modelo más allá de crear imágenes también es capaz de editarlas y para ello tendremos que utilizar el modelo de Flux.1 inpainting desde donde nos van a dejar subir una imagen en esta parte de aquí así que yo voy a arrastrar directamente la primera imagen que hemos creado en este tutorial y ahora desde aquí vamos a tener este símbolo de máscara así que le voy a clicar vamos a poder seleccionar un tamaño yo lo voy a estar dejando por aquí y ahora desde aquí vamos a poder ir pintando aquello que queramos agregar en mi caso como ya te puedes imaginar unas gafas de sol así que ahora aquí en enter prompt le voy a poner gafas de sol y cuando le dé a submit ya me diría por aquí que la generación va a tardar menos de un minuto y ya por aquí pues tendríamos a la persona que habíamos creado antes por la anterior inteligencia artificial en este caso con unas gafas que sí que es cierto que no son oscuras pero que se ha integrado perfectamente incluso respetando las zonas de luz que teníamos anteriormente en la imagen y bueno que te parece que hayamos podido hacer todo esto de una forma gratuita déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó como estamos viendo cada vez es más accesible los modelos más potentes de inteligencia artificial permitiendo conseguir resultados profesionales de forma sencilla este tipo de innovaciones realmente democratizan la creatividad haciendo posible que puedas expresar tus ideas y que todo lo que puedas imaginar lo hagas real gracias